Vamos a hablar ahora pasando al vecino país de Puerto Rico, de la situación de la Dominicana, la mucama Aida de los Santos. En el día de ayer iniciaron las deliberaciones, en este caso por parte del jurado, es decir que tanto la fiscalía como la barra de la defensa presentaron sus argumentos finales y los jueces, que son nueve mujeres y tres hombres, se retiraron por casi tres horas a deliberar. Luego de esas tres horas ya era bastante tarde en la noche y fueron excusados por la jueza que está siguiendo este caso y en el día de hoy entonces vuelven a reunirse para llegar a un veredicto. Se ha filtrado que el jurado está cerca de emitir una decisión, que está cerca de alcanzar un veredicto, de encontrar a la ciudadana dominicana Aida de los Santos culpable o inocente de la muerte de la esposa de un ex juez. El caso, se han dado muchas situaciones interesantes e importantes y yo creo y a mí me luce que si vienen con una respuesta tan rápida, solamente tres horas de deliberación y ya se encuentran cerca de un veredicto. A mi entender, cuando eso ha sucedido en los Estados Unidos, no ha sido a favor del acusado. Y me parece que el consulado dominicano tiene que tener muy pendiente esto. Incluso la comunidad dominicana realizó una vigilia y una protesta en las afueras de la corte en el día de ayer, ya que se finalizaba el juicio como tal y se iba entonces a enviar a deliberación por parte del jurado. Hay pruebas de peritos que han desmentido totalmente el caso de la fiscalía diciendo que ha sido ella quien tomó el arma, el cuchillo con el cual mataron a la señora. Hay peritos, como dije, que dicen que no, que debió ser una persona incluso zurda, no como ella, que es derecha y que las huellas que verifica y la pudo haber ella puesto mientras trabajaba, no necesariamente después de realizar el hecho, como uno de los especialistas presentados por la fiscalía declaró anteriormente. Hay muchas cosas y resolver, hay muchos cabos sueltos y veremos entonces qué pasará con Aida de los Santos y en este caso que ha tomado resonancia en la comunidad dominicana tanto aquí en el país como en la diáspora dominicana en Puerto Rico. Pero ha habido incluso una muy buena reacción de la diáspora dominicana, incluso las autoridades que suelen ser apáticas frente a este caso, los cónsulos en Puerto Rico han estado actuando. Yo pienso que nada, que cual que sea la decisión del tribunal, siempre están los apelativos con que puede contar cualquier ciudadano para hacer valer sus derechos y que en esa búsqueda de la justicia la dominicana encuentre el verdadero apoyo que requiere y reclama y que ciertamente la población la ha estado reclamando a las autoridades consulares dominicanas, sobre todo en Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.